Buen día séptimo año. Bienvenidos a una aula más de español online. Por favor, tenga libros en mouse, lápiz o caneta. Vamos hoy a comenzar con la lección once. La lección diez, aula pasada, Jenchi ya culminó ELA. Entonces vamos a comenzar con la lección once. El mejor regalo del mundo. La clase de campo. Chicos, ahora nos toca comer. Por Dios, profe, pensaba que nos íbamos a quedar todo el día en este parque en ayunas. Todos tenemos mucha hambre. Vámonos, Juan. Apresúrate que la glotona de Pilar pronto comerá toda nuestra comida. No seas chistosa, Danieli. Tú sabes muy bien quién es la comelona. Muchachas, no hace falta pelearse. Hay comida para un batallón. El cocinero me dijo que la comida está muy exquisita. Bueno, con el hambre que tengo, me trago cualquier alimento. Chicos, cambiando un poquito el tema. ¿Qué opinan ustedes sobre nuestra clase de campo? A mí me parece estupenda la idea de que a veces abandonemos los libros y el aula y vengamos a aprender con y en la naturaleza. Para mí no me importa el ambiente, sino la compañía. Si está Pilar, todo se vuelve muy lindo. Pues para mí esta clase me parece fenomenal. Pues así puedo sentir un poco de lo que sienten los biólogos, que es lo que quiero ser de mayor. Eres muy previsible, pues justamente se imaginaba que ibas a decir. Chicos, por fin llegamos al salón comedor. Tomad asiento que el camarero pronto vendrá con la comida. Por favor, no hagáis mucho ruido que al lado hay un hospital. Tranquilo, profesor. No vamos a portarnos mal. Ya lo sé, chicos. Yo quería preguntar para voséis si yo fiz la interpretación textual de la página 71. Levanten con una mancilla si yo fiz la interpretación textual de la página 71. El mejor regalo del mundo, lección 11. Si no, yo paso allí. Los que no pegaron Ainda pueden pegar. Te vamos la. Yo voy. Pasé a interpretación textual de la página 71. El mejor regalo del mundo, lección 11. Levanten todos con lápiz o caneta en mouse mientras yo paso a cojeción de interpretación textual. Número 1. Se puede percibir, se puede percibir que los chicos estaban hambrientos. Que los chicos estaban hambrientos. Puesto que se nota la ansiedad. Puesto que se nota la ansiedad y la prisa de los muchachos. Para llegar al comedor. Puesto que se nota la ansiedad y la prisa de los muchachos para llegar al comedor. Una frase ejemplifica eso. Una frase ejemplifica eso. Eso es cuando Juan dice, todos tenemos mucha hambre. Todos tenemos mucha hambre. Todos tenemos mucha hambre. Vamos para las dos. Danieli le dijo glotona a Pilar. Pues en verdad, por lo que contestó Daniel le dijo glotona a Pilar, pues en verdad, pues en verdad, por lo que contestó Pilar, pues lo que contestó Pilar, se percibe que la comilona, se percibe que la comilona de hecho es Daniel. Ese en, siempre así, lembren. Muy bien, esa fue la dos. La tres. Fica, A, verdadera, B, falsa, C, falsa, D, verdadera y E, verdadera. Esa es la número tres. Y la número cuatro, letra B. Número cuatro, letra B. Esa fue la interpretación textual de la lección once, el mejor regalo del mundo. La un, dos, tres y cuatro. De el mejor regalo del mundo. Muy bien. Todas las respostas, ustedes pueden olear ahí con calma. No bate papo. Ustedes pueden votar y está todo alí. En esa lección, también tenemos un léxico. Ese léxico se llama comidas típicas de España e Hispanoamérica. Entonces, ustedes van a colocar de un lado la traducción de cada comida. Tien de España. Cocido madrileño, gazpacho, paella, tapas y tortilla de patata. Esas son las comidas típicas de España. Comidas típicas de Argentina. Alfajor, empanada, parrillada. Colombia, arepas, bandeja paisa, patacones y sancocho. En Chile, tenemos pastel de choclo, pollo alberjado y porotos granados. Y en México, tenemos burritos, nachos y guacamoles y tacos. De tarefa, yo quiero que ustedes investiguen las otras comidas típicas de los otros países hispanoamericanos. Entonces, tenemos un ejercicio duléxico. Pico, picasí, a, paella, b, arepa, c, tacos o burritos. Y la D, alfajor. Ese es el ejercicio duléxico. Todo está en un bate-papo. Todo está en un bate-papo. Y ahí culminamos lo que es la interpretación textual y un léxico de la lección once. Vamos ahora, la parte gramatical. Vamos a ver. Vamos a ver. Un pretérito indefinido. Pretérito perfecto simple. Verbos regulares. El tiempo verbal para hablar de hechos pasados. Acciones ya acabadas y sucesos concluidos sin relación con el presente. Es el pretérito indefinido de indicativo. Como lo mencionado, el pretérito indefinido será utilizado para transmitir acontecimientos ya terminados. Desde hace mucho tiempo. Generalmente es empleado con algunos marcadores temporales. como anoche, anteanoche, ayer, anteayer, la última semana, el año pasado, el último siglo, etc. Desde tiempo verbal es un pasado ya acabado. No ten relación con el presente en ningún momento. Ejemplos. Mis padres viajaron a España el año pasado. Ayer compré un pantalón vaquero en la tienda de ropas. Entonces, como toda parte gramatical en cuestión de tiempo verbal y de conjugación de verbos, usted precisa memorizar las terminaciones para poder conjugar cualquier verbo en pretérito perfecto simple. Si ustedes observan aquí, tengo una tabela. Tienen tres verbos. El verbo bailar, el verbo comer y el verbo partir. Pero presten atención a las terminaciones que están en negritas. Profesor. Hoy. ¿Qué es el pretérito perfecto simple? Es un pasado ya acabado. Es un pasado ya acabado que no tiene relación con el presente. Es un pasado que no tiene relación con el presente. Un tiempo ya acabado. Para poder conjugar cualquier verbo en pretérito perfecto simple, precisa memorizar las terminaciones. La terminación es en ar. E. Aste. E. E. Amos. E. 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 mayor aprendizado de esos conteúdos gramaticales de conjugación, usted puede pegar varios verbos en su caderno y hacer varias conjugaciones para que ustedes practiquen. Pegan las terminações de cada terminación, ar, er, ir, pegan varios verbos en su caderno y voceis comienzan a conjugar para practicar ese tiempo verbal. Las terminaciones en er. I, este, yo, imos, estéis, hieron. Verbo, terminación no ir. I, este, yo, imos, estéis, hieron. Entonces, las terminaciones, du, er y du, ir, son las mismas. En cuanto de la du, ar, es diferente. Que voceis ten que memorizar dois terminaciones. La du, ar, la du, er o la du, ir. Porque la du, er y la du, ir, es la misma pos dois. Ahí voceis puede pegar verbos regulares. Procura una lista de verbos regulares. Unos dez verbos es suficiente. Pega cola en su caderno. Y va embora haciendo conjugaciones, frases, historias. Para vocês familiarizar con el pretérito perfecto simple. Como yo mandaba antigamente las tarefas. Mas ahora, como las tarefas están siendo páginas del libro, Você puede adicionar como estudo pessoal, conjugación, frases, historias. Para vocês practicarem más esos conteúdos que son más puxadinhos en la cuestión gramática. Muy bien, vamos para los ejercicios. No, es solo para vocês practicarem. Practicarem hasta no tener más dúvidas sobre la conjugación de los verbos. Solo necesitan hacer las páginas que yo mando de aulas programadas son. Entonces tenemos aquí el primer ejercicio. Yo voy aquí en un bate-papo. Y voy a hacer la resolución. Vamos allá. En la 1. Letra A. Viajamos. Letra B. Tem 2. Se levantó. Se levantó. Ahí está usando un pronome. Pronome, não. Se olvidó. Está usando un pronombre personal complemento. Se estudiasteis. Se estudiasteis. Aí tenemos la 1ª resolución de la parte gramática. Do pretérito perfecto simple. Do pretérito perfecto simple. Los marcadores temporales. Los marcadores temporales. Los marcadores temporales de todos los ítems de la cuestión 1. Los marcadores temporales. Los marcadores temporales de todos los ítems de la cuestión 1. son el último domingo. El último domingo. Ayer. La semana pasada. Anteayer. Anteayer. Y hace 1 año. 1. Así que aquí o computador de Portuguay. Esos marcadores indican en qué ocurrieron los hechos. En, siempre así, en qué ocurrieron los hechos. Es decir, un pasado terminado. Ese un también es así. Todos ellos son característicos. Todos ellos son característicos del pretérito indefinido de indicativo. Todos ellos son característicos del pretérito indefinido de indicativo. Esa fue la número dos. En la número tres, yo voy a colocar ahí solo los verbos en su conjugación. Un primer verbo, que nació. Segundo verbo. Se trasladó. Próximo verbo. Ingresó. Viajó. Organizó. Conoció. Conoció. Pintó. Empezó. Pintó. Pintó de nuevo. Pintó de nuevo. Se casó. Se casó. Se instaló. Pintó. Pintó. Pintó de nuevo. Pintó de nuevo. Y último verbo. Falleció. Pintó de nuevo. Esa fue. O ejercicio tres. Está hablando sobre el pintor Pablo Picasso. El pintor Pablo Picasso nació en Málaga, España, en 1881. En 1895 se trasladó a Barcelona, donde ingresó en la Facultad de Bellas Artes. Cinco años más tarde viajó a París por primera vez, donde organizó una exposición. Nueve años después, volvió al cabo de tres. Nueve años después, volvió a vivir en París, donde conoció el pintor Henry Matisse. Al cabo de tres años, pintó las señoritas de Avinon, cuando en 1936 empezó la guerra civil española. Volvió de nuevo a París, donde pintó Guernica. Se casó varias veces y tuvo tres hijos en 1957. Se instaló en Canes, donde pintó las meninas inspirándose en el cuadro de Velasquez. En 1973 falleció en su casa de Nostredame de Vie en Francia. Ese es Pablo Picasso. ¡Hate ahí! ¿Alguna dúvida? ¿Alguna pregunta? ¿Consiguieron pegar al Inubate Papo a respuesta a los ejercicios? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Pueden hablar? ¿Alguna duda? ¿Pueden escribir en el cuadro de Papo si no quieren hablar ahí en público? O si está todo tranquilo, todo calmo, podemos continuar. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Yo salí en el bate-papo. Muy bien, eso es. No entendi. Como así? Tipo ahora. Oito y treinta y tres. Oito y treinta y cinco acaba la aula. Bueno, obrigado a vocês por la presencia de hoy. Próxima aula ainda tem de la lección once. Un texto que terminaremos. Vamos leer y pasé a interpretación textual. Que sería compañeros para toda una vida. Será un texto dos. Que continuaremos próxima aula. Entonces, sin más preámbulos. Hasta la vista. Boa semana. Se cuidan. Besos. 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 Besos.